Aquí en la hermosa isla de Guanaja, estamos ahorita pues alistándonos porque nos vamos de picnic a dar un tour turístico a esta hermosa isla. Aquí les voy a mostrar qué tipo de lugares bonitos usted va a poder encontrar dentro de la isla de Guanaja. Así que, señores, espero a usted le esté pasando rico en casa en esta Semana Santa o donde quiera que esté en su hotel, en su resort, en su cabañita. Y espero esté disfrutando de este increíble video. ¡Vámonos! ¡Arrancamos! Y bueno, quiero agradecer públicamente también al Hotel Guanaja por atenderme de una increíble manera. Así que, apiémonos pues. El día de picnic aquí en Guanaja es bien interesante porque si vas a hacer una estadía larga de más o menos una semana, te agendan muchas actividades. Una de las más bonitas, aparte de pescar, es el día de conocer la isla. Guanaja tiene muchas cosas buenas que mostrarle al mundo. Y una de las cosas que sí deben de tener en cuenta es que aquí lo bello está desde la orilla. Solo vean qué clarita el agua. Podemos ver las playas hermosas. Estas son las champitas y atrás están las cañetas del hotel donde estamos hospedados. La verdad, una de las maravillas de este hermoso lugar es que son las aguas más cristalinas de Islas de la Bahía. Y todas las playas de Guanaja son 100% natural a comparación de otras islas como Utila y Roatán, que casi el 80% de sus playas son artificiales. Que es más, si usted no lo sabía, las playas de West End y muchas playas de Roatán, la arena que usted conoce de esas playas, la vienen a sacar aquí, en la isla de Guanaja, a los bancos de arena que hay por acá. Que de ahí se llevan la arena para tener hermosas esas playas que de verdad son lindas, son características, pero las cosas como son. La arena se saca de Guanaja. Y para que conozcan la troca en la que uno se va a movilizar el día de hoy, vean, yo creo que esta es la consentida de este hotel. Motor 250, bonita, preciosa. Y pues aquí en esta lancha normalmente se hacen varias cosas. Fly fish, también a pesca normal, los tours. Y también pues una que otra actividad como pues la gente, algunas personas vienen de otros países, pues tienen la capacidad de alquilar la lancha y llevársela a hacer lo que el que la alquile quiere. Y eso es un servicio que también lo tiene el hotel. Vamos en la lancha, ya activos, muy emocionados. Por acá está Draco, soleado. Wilson, contanos un poco de las playas que podemos encontrar aquí en Guanaja, loco. Bueno, ahorita venimos saliendo del canal que conecta la banda sur y la banda norte de la isla. Guanaja, por la manera en que está posicionada la isla, el viento le pega a la banda sur y a la banda norte. Está refugiado por el cerro. Aquí vamos llegando y ya puede ver lo que es el bosque de pino. Algo conocido en Guanaja por ser bastante único. Como el viento no pega de este lado, el agua está como un espejo, ¿verdad? Miren, está calmito, calmito. Un dato interesante también que quiero que sepan es que Guanaja es la única isla del Caribe que tiene pinos. Y por ende, casualmente, ahorita vamos a llegar a Soldado Beach, que la historia es bien interesante. En 1502, señores, en el tercer último viaje, o cuarto último viaje, el Cristóbal Colón llegó, pero no se bajó, que es lo que mucha gente no sabe. Llegó, pero el vato no se bajó a la isla de los pinos, a lo que él llamó la isla de los pinos, que luego, su nombre autóctono es Bonaca y que, por la desviación lingüística del español, se ha llamado Aguanaja. Hay algo interesante también de la playa del Soldado que tiene, a un lado tiene agua dulce y al otro lado tiene agua salada. ¿Por qué? Y es que otro dato muy macizo de esta isla, que es la única isla que tiene vertientes de agua dulce. O sea, tiene algún par de cascaditas, tiene ríos, tiene su propio abastecimiento de agua dulce. A diferencia de otras islas que son agua de pozo, aquí no se utiliza el agua de pozo. ¿Vean? Aquí estamos, pues, llegando a la playa del Soldado. Y bueno, chiquis, ahorita vamos a tocar tierra, así como la embarcación de Cristóbal Colón en aquellos años. Debo decir que este es patrimonio histórico, por ende, esta playa, así como la ve de limpia, es una playa pública. Y esto es lo que les quería decir, que aquí están las vertientes de agua dulce. Aquí tenemos agua dulce, que es agua que viene de los ríos, y cascadas que hay en la isla. Y obviamente desembocan en el agua salada. Y aquí está el agua salada. Debo decir que es una playa muy bonita, playa preciosa. Una playa que vale la pena venir a visitar obligatoriamente si vienes a Guanaja. Por muchas razones, principal que es gratis. Segunda, su acontecimiento histórico, lo que representa para Honduras a nivel de historia. Y tercero, pues, tenés agua dulce aquí, tenés agua salada aquí. ¿Dónde vas a encontrar eso? En ningún lado. Otra cosa interesante, que también hay que tener cuidado, al parecer existe un cocodrilo viviendo. Contame, Wilson, ¿cómo es la vaina del cocodrilo acá? Sí, en la isla de Guanaja, como hay fuentes de agua dulce, cuando esa agua corre las montañas antes de llegar al mar, se forman estos esteros, ¿verdad? Entonces, estos son el hábitat donde vive el cocodrilo. ¿Y nunca lo han cazado ni por...? O sea, ¿la comunidad lo cuida o qué piensa la comunidad del cocodrilo? Ah, desafortunadamente, muchas personas le tienen miedo y tratan de cazarlos cuando han sido identificados en alguna parte. Y los rastros se han visto, ¿verdad? El cocodrilo. Cuando anda de pariseo, pues, hay fotografías y muchas cosas de que sí avalan de que sí hay un cocodrilo acá. Y encontramos, señores, encontramos ya la prueba de que sí existe el cocodrilo. Y esto no es montaje, ¿verdad? Esto viene... O sea, que viene de acá todo esto. Miren, miren. Y aquí va el rastro. Bueno, cocodrilo en Guanaja, confirmado. Y otro detalle de este lugar es que en julio de cada año se celebra lo que nosotros conocemos como Conch Festival, o en español traducido. Es Festival del Caracol, donde se simula la llegada del Cristóbal Colón aquí, exactamente a la misma playa donde en 1502 el brother arribó. Pero bueno, ¿cómo es el festival? ¿Cómo se hace acá? Sí, bueno, durante el Festival del Caracol hacen un evento en cada comunidad, cada noche. Y el último día de cierre lo hacen aquí en Playa del Soldado. Para aperturar hacen un acto, niños de la secundaria y otros voluntarios, donde hacen una simulación de la llegada de los españoles, siendo recibidos por nativos de aquí, ¿verdad? Tienen unos barcos estilo galeones españoles, se disfrazan las personas. Y después de eso, empieza el Parizongo, como todo feria, con venta de comida y bebidas. Y están aquí en la playa, bañando todo el día. Muy bien, ahora, si usted quiere asistir a este festival, bienvenido. Un festival que dura 7 días y que se celebra en cada una de las comunidades de Guanaja, que hasta donde tengo entendido son el Mich, Mangrovey, Pelicano Reef, Bonaca, East End, Savannah Byte. Y el de aquí, que no es de una comunidad, sino que es el general. Es el general. Bueno, nosotros nos vamos moviendo, estamos aquí en este increíble lugar, en este paraíso, donde también puedes tomarte buenas fotografías. Y está como hasta para bodas aquí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, señores, conociendo Guanaja y sus increíbles playas preciosas. Ah, y lo mejor de todo, y repito, esta playa es gratis. Camino al siguiente lugar turístico, pues estamos pasando por los manglares, que son estos aquí en la isla de Guanaja, que tienen, pues, una importancia muy interesante, Wilson. El manglar que ve aquí es un gran bosque que tiene un rol significante dentro del círculo de la vida. Es una planta que crece entre agua salada y dulce. O sea, que hay conexión aquí, entre el mar. Y como pueden ver, las raíces de ellas forman un laberinto de espacios, donde animales de la recife del mar entran aquí a poner sus huevos, donde nacen los bebés y se crían dentro de esos laberintos, lejos de los depredadores. Y cuando ya están un poco más grandes, salen al mar y forman parte de la cadena alimenticia. Uy, Uyme, qué interesante, Hugo. O sea, que muchas especies de peces están ahí sumidos. Los que son de la recife. De la recife. Exactamente. Especies de la recife, nada más. Sí. ¿Y en esta parte hay cocodrilos? Sí, definitivamente. Entre esta área que es mitad salado, mitad dulce, pantanoso, donde les gusta habitar a los cocodrilos también, sí. Esto está cerca del aeropuerto. O sea, cuando uno aterriza, la única forma de salir del aeropuerto es en lancha. Lo primero que vas a ver son estos manglares, que también sirven para esconder a los barcos cuando están en mal clima, ¿verdad? Definitivamente, sí. Cuando hay un mal clima, los manglares, otra función que ofrecen, es que protegen las líneas costeras. Como ellos se pueden enraizar en lo que es agua salada, crean una gran barrera contra oleaje. Cuando va a venir un mal tiempo y se sabe, los dueños de embarcaciones van a venir a meter sus lanchas, sus barcos aquí adentro de estos canales, porque ya el oleaje fuerte y todo eso no va a pegar aquí adentro. Y estos canales son naturales, no son hechos por el hombre. O sea, estos canales son hechos netamente por las corrientes de agua. Exactamente. Sí, son canales naturales que se forman. Qué loco. Yo pensé que eran canales hechos por el hombre, fíjate, la verdad. Pero qué interesante saber esto de cómo las especies de los arrecifes vienen aquí a este tipo de lugares, a estos manglares, a dejar sus huevos para luego regresar y, como dice él, darle inicio a la cadena alimenticia del océano. Y bueno, nos acabamos de bajar en la siguiente playita llamada Southwest Key. Vean, ya pues no está alcanzando la tarde y todo lo que están viendo acá es Guanaca. ¿Y por qué es interesante este lugar y por qué me lo recomiendo Wilson? Simple, porque aquí es el único lugar donde puedes ver toda la isla de punta a punta allá. Southwest Key, de los diferentes callos que hay, es la que está más lejos de la isla. Entonces uno puede apreciar todo el tamaño completo de la isla. Y a la vez también es el callo más grande de todas. Eso es lo que hace que tenga esta bahía grande, donde pueden ver que el agua está súper calmito, súper buenos para snorkelear, para hacer kayak, paddleboard, o solo para estar en la playa aquí bajo la sombra y disfrutando con una hielerita. Ahora, por ejemplo, si uno quiere venir a este lugar, una es pagando un taxi acuático y otra es que el servicio del hotel te lo incluye. Algo interesante es que acá hay dos formas. ¿Y por qué digo esas dos formas? Si es que este callo hasta ahora es público. O sea, vos puedes venir sin pagar una entrada, sin pagar nada más que el water taxi o el servicio del hotel que vos quieras, que está increíble este callo, es totalmente deshabitado. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Si uno quiere venir a tener un poco de la experiencia de náufrago, ¿verdad? Si quiere comprar una pelota Wilson, véngase para acá y búgala muy un rato. Y con esto creo que cerramos esta pequeña visita a playa. Visité tres playas, pero solo que me olvidó grabar en una. Pero fue la playa de Michael Rock, una playa muy bonita. Algo que sí debo decir, como son playas públicas, no tienen muelle. Entonces nos toca pues amarrarlas a algún tronco que encontramos o algún esqueleto de muelle como esas maderas que están ahí. Pero bueno, solo vean lo clarita de estas aguas y muy limpia. Obviamente es una playa pública, hay algo de rocas, pero hay donde sentarse, hay sombra. Tienes como pasarla chill y pasarla relax con tus seres queridos. Bueno, señores, vamos ya camino a la siguiente movida. Siguiente lugar turístico macizo aquí de Guanaja. Pasándola rico. Y para que conozcan a la gente con la que viajo el día de hoy, aquí está el capitán Jorge Zelaya. Buena onda. Wilson, el gerente de mercadeo del Hotel Guanaja. Burslet, sígana por favor. ¿Qué hay? Arroba Burslet. Y Draco el Chucho. Que ella se está familiarizando mucho con el agua, ¿verdad? Eso, eso, eso está brutal. Solo quiero que miren y aprecien lo hermoso esta agua. ¿Cómo huele aquí? Esto que ven allá es Guanaja. De punta. Seguro que se ve eso a la recibe. A punta. No, aquí ya no. Este es el único lugar de la isla donde podemos ver la isla completa de punta a punta. Y bueno, señores, el atardecer lo vamos a recibir en este callo muy bonito que está exactamente frente al Hotel Guanaja. Allá está el Hotel Guanaja, pero vean el atardecer. Y Wilson, dime, ¿qué tiene especial este callo, loco? Este callito, pues, es de los más chiquitos que hay en Guanaja. Está aquí en la punta noreste de la isla, ¿verdad? Donde estamos ubicados. Aquí pueden ver la arena. Es súper, súper finita. Esto se debe a que esta playa no siempre está aquí. Esta playa se mueve como se mueve el viento. En serio, o sea que hoy está aquí, mañana está allá. Mañana podría amanecer allá. Y todo esto que estamos viendo de piedra aquí ahorita podría ser arena. Así como por acá, ¿verdad? Bueno, se cayó la champa. Es como podemos ver, ¿verdad? Que la arena llega hasta arriba, ¿verdad? Pura arena. Y de ahí, de este lado, vamos viendo el coral. Que este coral es coral desprendido naturalmente. Va por lluvia, por oleaje pesado. Estos son, como quien diga, esqueletos de coral. Porque el coral es un animal. Y este es el esqueleto que ella deja después de morir. Puede que se haya muerto de causas naturales. Puede que haya habido un huracán, un terremoto, cualquier cosa. Que haya desprendido uno de estos pedazos de coral de la barrera de arrecife. Que viene corriendo a lo largo de toda la isla. Y cada uno de estos callitos simplemente es un bulto de piedras de coral. Que se han quebrado del arrecife. Y se han venido a... Pregunta, si yo quisiera llevar un pedazo de coral, ¿es permitido? ¿Te lo dejan pasar a los aeropuertos? No, no es permitido llevarlo. Todo esto es parte de... De un ecosistema. De aquí, ¿verdad? Entonces es prohibido llevarse cualquier cosa. Toda la arena, de hecho, está formada por coral. Hay algunos peces que se comen estas piedras. Y después produce lo que es la arena blanca que conocemos. Bueno, entonces, miren, dato interesante. Si usted viene, no se vaya a huevear al coral. O sea, que a pesar de que esté ahí tirado, es prohibido llevárselo. Pero bueno, señores, hoy sí, señores, despido esta vaina con este atardecer. Vean qué hermoso atardecer, señores. La isla de Guanaja, en su máxima expresión. Solo quiero decirles que, espero que les guste este video, lo compartan, lo comenten. A qué lugar o a qué isla le ha gustado visitar de Islas de la Bahía. Ya que estamos aquí en el departamento de Islas de la Bahía. Que está conformada por Roatán, Guanaja, Utila y Cayos Cochino. Chiquis, yo soy Gazú y me despido. Y ustedes con este increíble toma de este hermoso atardecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!